Hola amigos, bienvenidos a tu canal de Púlpito Digital, tu canal, tú eres parte de esta familia. Suscríbete a tu canal y toca la campana para ser el primero de nuestros videos que subimos día a día. Ya no te puedes preguntar, ¿y a qué hora subirá el Padre Hoyos el video, la reflexión del Evangelio, la reflexión del mediodía? No, desde las 4 de la mañana te estaremos esperando porque desde las 4 entrarán en YouTube todos los mensajes, mis queridos hermanos. 4 de la mañana y la reflexión del día estará en YouTube de lunes a viernes a las 12 de la tarde. Para que puedas compartir con tus compañeros de trabajo, con tu familia, también con los estudiantes en la escuela. Y también cuando estés almorzando o antes de acostarte también, tú puedes compartir, reflexionar y mandar tus comentarios. Pero bueno, algunos se preguntan, ¿y cómo me puedo yo unir a este canal? ¿Cómo me puedo inscribir a este canal? Fácil, simplemente tú busca P.José Eugenio Hoyos en YouTube, P.José Eugenio Hoyos. Y claro, te vas a suscribir, dale un clic en suscríbete y un clic a la campana y siempre estarás conectado conmigo. Claro, y conectado con Jesús, que lo más importante, recuerda, sube la mano, alza la mano, arriba las manos, que ahí vienen las bendiciones, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y mega, giga bendiciones. Recuerda, eres y somos parte de tu canal, de este canal. Somos parte de las redes sociales Evangelizando y Cambiando el Mundo para ser más positivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!